¿Qué es la compañía española de petróleos? Cuando yo entré en CEPSA, hace casi 25 años, esta empresa hacía honor a su nombre, era la compañía española de petróleos. Afortunadamente, en los últimos 25 años hemos evolucionado bastante y en estos momentos tenemos una fuerte presencia internacional, tanto en el negocio de exploración y producción, que tiene una importante presencia en América del Sur, en el norte de África y con recientes adquisiciones ahora también en Tailandia y Malasia, como con el negocio de la química, donde tenemos una fuerte presencia tanto en América del Sur como en América del Norte y también, afortunadamente, en Asia. CEPSA, como todos sabéis, está totalmente integrada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Producimos gas natural, producimos crudo, tenemos una capacidad de destilación de crudo en nuestras tres refinerías en España de casi 27 millones de toneladas al año, donde producimos absolutamente todo el rango de combustibles y tenemos una fuerte presencia en el sector petroquímico, fundamentalmente en el sector petroquímico de aromáticos, donde somos líderes mundiales en tres productos químicos de bastante importancia, tanto para la materia prima de detergentes como materias primas para plásticos industriales y de consumo. También tenemos una cierta presencia en el sector de la electricidad y, por supuesto, en la distribución en España. ¿Cómo entendemos la innovación en CEPSA? La innovación en CEPSA la entendemos fundamentalmente en una recepción de las ideas que nos vienen de todas las unidades de negocio de nuestra compañía. Estas unidades de negocio responden a las necesidades de sus clientes y nosotros, en la dirección de tecnología, primero buscamos la molécula que responde a estas necesidades de nuestras unidades de negocio, buscamos el proceso que responde a estas necesidades y llevamos a cabo la implementación de la fabricación de estas moléculas y de estos procesos a través de nuestro departamento de ingeniería. En estos momentos, en ingeniería en CEPSA, estamos gestionando aproximadamente para el año 2014 unos 1.200 millones de inversión en nuevas instalaciones. Los objetivos de tecnología en CEPSA son totalmente concordantes con los objetivos globales de la compañía. Básicamente, tenemos que hacer una fuerte inversión en exploración y producción a nivel internacional. Tenemos que aumentar nuestra presencia internacional en el área de petroquímicas. Tenemos que mejorar la eficiencia energética y en materias primas de nuestros centros de producción, tanto en refino como en química. Tenemos que mejorar nuestros costes de producción y aumentar nuestro market share en todos los mercados en los que estamos presentes. Nosotros entendemos que la innovación debe ser una parte consustancial de todo el trabajo de todos los empleados de CEPSA. Decía Charles Darwin que las especies que mejor sobreviven no son aquellas que son más inteligentes ni son aquellas que son más fuertes, sino que las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a su medio ambiente. Pues nosotros, en innovación, tenemos claro que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los mercados en los que estamos presentes y a las necesidades de nuestros clientes. Y por ello, desde la Dirección de Tecnología y de Innovación de CEPSA, damos servicio tanto a las unidades de exploración y producción, como a las de refino y marketing, como a petroquímica, como a producción y distribución de gas y electricidad. Permítanme en estos minutos que les hable muy brevemente de algunas de las ideas sobre las que estamos trabajando en innovación en CEPSA. Para nuestra unidad de refino, pues estamos trabajando en los últimos años, desde el 2005 hasta el 2011, hemos trabajado muy activamente en el desarrollo de aceites vegetales hidrotratados, que nos han permitido dosificar a los combustibles para automación en un nivel de hasta el 3% en volumen de estos productos. Son directamente la obtención de aceites vegetales, se hidrogenan en nuestras unidades de hidrotratamiento, en nuestras tres refinerías en España, y gracias a este proceso, pues hemos conseguido tener unos aceites, unos combustibles para automoción con un elevado grado de componente de origen biológico. Esta tecnología nos ha permitido ahorros importantes en los costes de producción de combustibles para automoción, que están cifrados, por ejemplo, para el año 2012 en unos ahorros cercanos a los 20 millones de euros. Por otro lado, y también para la unidad de refino, en CEPSA estamos trabajando de forma muy importante en el desarrollo de tecnologías para la obtención de combustibles de aviación de origen vegetal. En estos momentos, esta tecnología está simplemente todavía a escala de planta piloto, pero ya tenemos seleccionados aquellos aceites vegetales que podrían ser una buena materia prima para la producción de combustibles para aviación. Sabemos ya en nuestras plantas pilotos que estos aceites vegetales se pueden hidrogenar de manera satisfactoria, que los podemos isomerizar para obtener las especificaciones que requieren estos aceites, estos combustibles de aviación, y que también se puede fraccionar. En los últimos años hemos desarrollado toda esta cadena de investigación a nivel de planta piloto y a partir de ahora el reto supone llevar a cabo la producción a nivel semiindustrial e industrial de la transformación de estos aceites vegetales para ser utilizados como combustibles de aviación. Aquí nos encontramos con una limitación clara y es que los aceites vegetales que en estos momentos se han seleccionado y que tienen el rango óptimo para producir estos combustibles de aviación, pues desafortunadamente su producción está muy limitada por el momento. Por otro lado, en Petroquímica os presentamos dos grandes líneas de investigación que tenemos en estos momentos. Cepsa es líder en la fabricación de materia prima para todos los detergentes que podéis encontrar en vuestros supermercados. La producción de materia prima para detergentes es crucial en nuestro negocio y ya os digo que en estos momentos somos líderes en el mercado mundial. Y en respuesta a ello se ha desarrollado en Cepsa en los últimos 15 años una nueva tecnología de fabricación de materia prima para detergentes que tiene un impacto ambiental mucho menor que el anterior que permite una calidad de producto muy elevada. especialmente para los detergentes líquidos que es el futuro en este ramo de fabricación y además que nos permite reducir considerablemente los costes de fabricación. Esta tecnología se desarrolló en la segunda mitad de la década de los 90 y en estos momentos Cepsa está desarrollando la tercera generación de catalizadores para producir materia prima para detergentes líquidos. también en el área de petroquímica somos líderes en tecnología de fabricación del PIA el PIA es el ácido isoctálico purificado que sirve para la fabricación de como materia prima para la fabricación de estas botellas de PET y hay muy pocos fabricantes de PIA en el mundo solamente hay tres o cuatro compañías en el mundo que somos capaces de fabricarlo y en Cepsa se ha desarrollado en los últimos diez años una tecnología de fabricación de PIA que ha dado unos resultados excelentes estamos consiguiendo una materia prima para la producción de PET de muy alto valor el color que estamos obteniendo en esta materia prima que es crucial para la transparencia de estas botellas y para el color de estas botellas la transparencia que estamos obteniendo en esta materia prima es muy elevada y estamos también muy satisfechos con el desarrollo de esta tecnología gracias llega justo porque me quedan dos transparencias así que un minuto por transparencia no les voy a cansar más bueno pues finalmente en exploración y producción estamos trabajando con la unidad de negocio de exploración y producción en el desarrollo de moléculas químicas que permitan el desarrollo del EOR el EOR es un sistema que permite conseguir un aumento de la capacidad que somos capaces de obtener petróleo a partir de nuestros pozos de exploración normalmente con técnicas normales somos capaces de conseguir una recuperación de petróleo de nuestros pozos de exploración alrededor del 30% y CEPSA está trabajando en estos CEPSA y todas muchas otras compañías están trabajando activamente en el desarrollo de moléculas químicas que sean unos surfactantes que laven estos pozos estas rocas donde está embebido el petróleo y a través de estas moléculas químicas somos capaces de aumentar la producción de nuestros pozos de petróleo de un 30% con técnicas tradicionales hasta un 50% con estas técnicas básicamente ya os digo son surfactantes que se inyectan en el pozo de petróleo que lavan la roca y que permiten recuperar bastante más producción de petróleo de cada uno de nuestros pozos de exploración en estos momentos el proyecto ha pasado ya la fase 1 y la fase 2 la fase 1 suponía la elección de la molécula química con la cual vamos a lavar la roca esta fase está prácticamente terminada una vez que ya hemos elegido la técnica que vamos a utilizar y en la fase 2 hemos elegido la molécula química que va a servir para lavar la roca estamos en estos momentos en el año 2004 en la fase 3 que consiste en la producción a nivel industrial de la molécula química que va a ser inyectada en los pozos vamos a necesitar aproximadamente la primera mitad del año para producir industrialmente esta molécula y la segunda mitad del año la vamos a dedicar a hacer pruebas piloto y semiindustriales para inyectar esta molécula dentro de nuestros pozos de exploración en Colombia y esperamos llegar a la fase 4 en el año 2005 donde tendremos la molécula tendremos la técnica adecuada seremos capaces de producir la molécula industrialmente seremos capaces de inyectarla en el pozo y pretendemos demostrar en el año 2005 que somos capaces de aumentar la recuperación de estos pozos de petróleo en un 20% este proyecto fundamentalmente la ventaja y la gran importancia que tiene para CEPSA es que es un negocio muy sinérgico y que va a implicar a todas nuestras unidades de negocio tanto la exploración como la investigación como la tecnología y la ingeniería y la química pues nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos